Erick, como te pregunto en todos los vídeos, likes. ¡Siete mil! ¡Oh, yes! ¿Quieres que usas buenas en sobres? Abajo en la descripción la mejor página de monedas. Código de descuento aquí en Puyers. Último sobre de 15.000 monedas, tío, me he gastado muchísimas monedas. Último sobre, por favor, Erick, dame algo, nos hemos gastado todo. Todo, por favor, las de 100.000, todo, lo hemos gastado y no he tocado nada. Hostia, puta. Chicos, estoy harto ya de que nunca toque nada, ¿vale? Me he propuesto muchas cosas, he gastado muchísimo dinero y estoy harto. Venga, vamos a pasar a la verdadera acción. Siguiente sobre épico. Chicos, lo dicho, estoy cansado de sobres de mierda y la mejor solución para eso es FIFA Jackpot. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar ahora. Estoy aquí en la página, como bien veis, y os voy a enseñaros los packs que hay, ¿vale? Mira, voy a utilizar aquí código XBuyer, chicos, porque siempre hay que utilizar el código XBuyer. Y funciona, funciona correctamente. Aquí está, y así tenemos más descuento en los sobres. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que veáis los sobres. Hay sobres que son la puta droga. Sobre solo IF, o sea, aquí es sí o sí. O sea, sí o sí. Por cosa de 6 euros, tenéis sobre solo IF, solo con un IF. Luego, 15 euros, 3 IFs. 6 euros, un sobre de 50.000. 12 euros, un sobre de 100.000. Y para mí, el más importante de todos, leyenda sobre. Vamos a abrir uno de cada uno. Leyenda sobre el último, así que vamos uno a uno. Yo no he visto nada, ahora los compraré y os enseñaré lo que me ha tocado uno a uno. Vamos a hacer sobre de un IF, sobre de 3 IF, sobre de 50.000, sobre de 100.000 y sobre de leyenda. El de leyenda quiero que sea épico. Acordaos de reventar los likes, aquí sí que no hay fallo. Van a ser in a packs, brutales, espero. Se viene, 37.000. Kane, 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 Kane. Ni tan mal, ni tan mal Kane, Kane. Not bad, not bad. Un sobre que vale 6 euros, me da Kane. Está bien, está bien. 3 IFs, 3 IFs, 3 IFs. No, 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 no. No, 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 no. Pero Dani. Madre mía, bueno, que has 200.000, 200.000 monedas. Porque creo que son 15 euros. No sé vosotros, yo no lo veo mal. Qué puta madre. Yo no lo veo mal. Dani Alves, ni tan mal. Aquí Maicon, Maicon así. Maicon, hay que sentirlo, chavales. Y Perisic, Iván, 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 Iván Perisic. Bueno, no está mal, segundo sobre no está mal. Vamos a pasar al de 50k. Vale, sobre de 50k... Bueno, no ha sido lo mejor, no ha sido lo mejor. Vamos a ver qué hay por aquí. Cagahuita. Oye, este jefe lo que ha dado el profit, ¿no? Tevez, Muller, Pepe. Sí, compañía. Bueno, 91.000 monedas en Play. Bastante bien, en Play bastante bien. Pero en Xbox, que es mi plataforma, pues 74. Es beneficio, está beneficio porque en verdad el sobre es de 50k. Y me he llevado 74, así que es not bad. Pero bueno, no es mejor sobre. Sobre de 100.000, chavales. Sobre de 100.000. 124.000. Y 160.000 en Play. Vamos. Bueno, a ver, Lam, Iniesta, Benzima, Degulufeu y Kagawa y Efe. Pero, chicos. Beneficio, por ahora, poco. Pero no hemos perdido mucho. A ver, aquí sí que es verdad que en Xbox, en Xbox no muy fuerte, pero en Play 60.000. En Play muy coqueto. 60.000 de beneficio. Para los que seáis de Play, que seguramente seáis todos, pues es un profit, es un profit. Y, chavales, Eric, ¿qué vamos a pasar? Agarraos los panties. Tengo miedo. Ese sobre vale mucho, mucho dinero, mucha plata. Vale, Eric, le doy y no miramos, le doy y no miramos, ¿sí? Le doy y no miramos. Uno, dos, tres. No miramos, no miramos, no miramos. No miramos, no miramos, no miramos, no miramos. ¿Miramos ya? ¿Miramos ya? Figo, niño. Ahí está. Han valido la pena, han valido la pena los dólares que me he gastado. La verdad es que tenía miedo porque es dinero. Figo. Figo. Pero, chicos, que me acaban de tocar Figo y na pa, que eso no se ve todos los días. No en el juego, en lo que es el FIFA, porque ahí no toca nada. Eso es una broma. Pero FIFA Jackpot, si quieren leyenda, tienen leyenda. O sea, aquí se paga la cosa. Si quieres leyenda, toma leyenda. Y, joder, la verdad es que es beneficio. Con todo lo que he comprado, casi todo es beneficio. Así que, chicos, no sé vosotros. Eri, ¿se merece likeazos, te figo? Se merece likeazos, que flipa. No, no, y voy a canjearlo, pero ya hay que me den las moneditas en mi cuenta. Para el que no sepa cómo va, bueno, que todo esto, el dinero que vale, pues os lo ingresan en vuestra cuenta. Y así es como vosotros, pues ganáis dinero. No es abrir por abrir. Las monedas por las que valen los jugadores que te tocan, pues se ingresan en tu cuenta. Así que eso quiere decir que ahora mismo tengo mucho dinero en FIFA. Tengo muchas monedas. Nada, chavales, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Mañana se viene directo a las 6 horas españolas. Acordaos, 6 directo a las 6 horas españolas. Y nada, chavales, nos vemos. Eri, ¿tienes algo que decir? Que ya podéis estar comprando, chavales.